Sí, de Inglaterra. De Inglaterra. Flayman, algún país árabe. Arabia Saudita, creo. Ahí está, ahí está. ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial esto! Vamos a ver cómo empieza esta carrera. Un poquito más desordenen. Todos deberían elegir la etapa de Windman. Todos deberían elegir la etapa de Windman. Para obtener Windstorm, ¿no? Básicamente para poder atar después a Flayman. Claro. Pero más que nada se elige la etapa de Windman. Porque es uno de los robots másteres que sufre más daño con nuestro Mega Buster. Recordatorio que desde el Mega Man 3... No, perdón, desde el Mega Man 4 en adelante. Salvo algunas excepciones. Pero desde el 4 en adelante, Mega Man ya puede cargar su Buster. Sí, y también tiene Dash. Eso es algo muy importante para esta run. Claro. Hay algo que... Hay algo que no van a sonar los runners. Pero yo me voy a encargar ahora que va a partir esta run. De que el Dash aquí está nerfeado. ¿Qué me preguntaban? ¿Enerfeado qué es eso? Bueno, si no están ambientados mucho en este término de nerfeo, está... Por así decirlo... Se bajó su calidad de Dash en este Mega Man. No es tan poderoso, ¿no? Digamos. Es que el problema de esto es que del Mega Man 3, 4, 5... Y el resto de todos los Mega Man, a salvo algunas excepciones... En el Mega Man 6, tú no puedes dachar y saltar durante el Dash. No puedes. Está bloqueado. Extrañamente. No sé cuál fue la idea de Cancon, pero... Se le ocurrió esa maravillosa idea. Lo cual... ¿Qué pasa con esto? Que hay algunas secciones donde tú, dachando y saltando, llegas un poco más lejos. Pero en este caso tú, para saltar tendrás que hacer dos cosas. O uno, esperar que tu Dash finalice. O dos, cancelar el Dash. Que cancelar el Dash es moviéndote a la izquierda a la derecha, con el D-pad. Y así vas a poder seguir. Vas a poder cancelar el Dash y poder saltar. No sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea. No tengo idea. No sé cuál fue el propósito. Pero eso es una de las mayores razones de que la gente... Que quiere... Que conoce Mega Man 6 y le hace Spirron. O quiere hacerle Spirron, diga... Ay, no, esto. Así como que es una mitigante súper poderosa. Hay un detalle importante. Los tres están usando mando en S. Hay algo que está habilitado acá, que se le permite a cada uno... Usar un adaptador para ocupar un control de Super en una Nintendo. Pero vamos a estar usando el mando en S. Así que aquí partimos la primera parte. A mí la verdad esta parte no es tan complicada. Esta etapa no es difícil. Lo que lo hace complicado, van a ver un poquito más adelante, es el asunto de los ventiladores. Ahí es un poco complejo, esta parte. Mira, por ejemplo, hay un... Ahí está. Hay un put-dog que le pegó al enemigo y ahí se hace perder un tiempo abismal. Sí, porque aquí recordemos que los enemigos te hacen un buen knock-up. Entonces, pues sí, afecta el knock-back que al final de cuentas te hace. Porque bueno, ahí vemos... Sí, ya perdí muchos segundos ahí, ¿eh? No, que te pegue ese enemigo, tú tienes que volver a posicionarte en el ventilador para tomar de nuevo el vuelo correspondiente. Pero aún no está todo acabado, ya que más adelante se ven una sección de más ventiladores. Y cualquiera puede perder, incluso puede uno morir. Espero que no, porque sería muy triste morir en la primera etapa. Y recordemos que aquí sí te regresan una gran cantidad, ¿no? De distancia, básicamente. Así que no les conviene morir a nuestros runners. Pero ambos están haciéndolo bien. A mí no vio Dark Terrence, que le tengo fe. Va muy bien. Y ahí pasó el panda. Ese panda con el ventilador es súper difícil. Se ve muy sencillo, pero... Ahí va muy bien. Chelney también los va siguiendo muy de cerca. Y Poddot, a pesar de que haber cometido ese error, también entra a la etapa del jefe. Y bueno, no sé, Manuel, si quieres explicar un poco cómo funciona Windman. Bueno, pues este básicamente te lanza esas como pequeñas cuchillas. Las cuales simplemente esquivas con hacerte un poquito hacia adelante. Y también tiene otro ataque que vendría siendo ese que como que te jala, ¿no? Con sus ventiladores. Y básicamente para esquivar eso solamente tienes que hacer un dash. Y mientras dasheas, pues le puedes dar un hit con el Buster. Y pues bueno, vemos que en lo que trata de explicar esto ya se acabó el jefe. No hay mucho que explicar realmente. Y vemos que aquí también algo que hacen es posicionarse justo en el centro. Para evitar que cuando acabe la pelea haya una animación que hace que se mueve y pierda segundos valiosos. Entonces siempre que acaba la pelea se posiciona en el centro de la pantalla para evitar esa animación. Bueno, vamos a la siguiente etapa que es de Flame Man. Me encantaría responderte a esa pregunta Sam, pero ya la contestamos hace rato. Así que te perdiste, te la perdiste. Bueno, la etapa de Flame Man pone una nueva, por así decirlo, una nueva mecánica que es esta gasolina. Este líquido inflamable que hay en el piso. Lo cual no hace daño a Mega Man. Pero si alguno de los enemigos le tira fuego, como vemos ahí en la pantalla de Dark Terrence, es un instant KO. O sea, te mata de un golpe como si fueran espinas. O sea, eso es lo peligroso de esta etapa. En esto los runners tienen que tener mucho cuidado acá. Más que nada, estas primeras secciones no les va a costar mucho porque... De verdad, yo le hice Spear Run a esto y no costó mucho. Pero lo que es la parte final sí. La parte final es la que es un poco compleja. Sí, aquí básicamente pues matas a los enemigos que sueltan el fuego y pues no tienes más problema, ¿no? Es básicamente lo que hacen aquí. Y pues también uno que otro salto, pero pues no hay mucho de que hablar. Y vemos que ahí pues siguen ahí a la ventaja. Aquí Dark Terrence llegó la parte que decía que aquí tiene que tener cuidado, acá. De hecho, prefirió detenerse un momento, matar a ese enemigo y seguir adelante. Porque de verdad, si lo hubiera golpeado seguramente lo hubiera botado. Así que va muy bien. Acá Chelny tomó ventaja de ese pequeño Savi-Strat que hubo Dark Terrence. Y Put-Dot, oh, tuvo la mala suerte de que el fuego se le encendió. Ahí hizo Damage Boost para no recibir, para no explotar. De hecho se arriesgó bastante Put-Dot, pero está bien. Y por ese pequeño error que cometió Dark Terrence o Savi-Strat, Chelny va a la cabeza. Así que va Chelny va muy bien, va muy parejo ahí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. La verdad este género no es complicado. Con el arma correspondiente, bueno, todos los Megamans, si ocupan el arma correspondiente, no es complicado. Vemos un poquito que Put-Dot está recibiendo demasiado daño, pero lo mató. Así que todo bien por ahí. Sin problema, básicamente. Así que bueno, pues vamos a que ahorita está la ventaja a Chelny, básicamente. Y vemos que en esa parte es donde recibes el Feblast, ¿no? Y el Rush Power adaptador. Claro, en este Megaman, otra mecánica nueva es que ya aquí no ocupas a tu perrito para saltar lugares altos o volar. Si no ahora te fusionas con él. Te fusionas con él y te dan un traje. Bueno, hay dos trajes, ¿no? Básicamente, que es el de el Punch, el Jetpack y el Power, perdón. Claro. Ahora entamos la... Ajá. Bueno, sí. No, después lo explicamos eso porque cuando lo vean van a ver que... Ah, eso va a ser el Jetpack o el Power, el Power adaptador. Bueno, estaba en la etapa de Blizzard. Yo aquí quiero hacer un poquito de... Una acusación un poco. Yo dudo acá que entre los tres hagan el Skip Bomb. Esta es la parte final de la etapa. Me arriesgo a decir que no la van a hacer. Es una strat obligatoria en el World Record. Es strat obligatoria porque te salva... ¿Cuánto puse acá? Seis segundos te salva esa strat. Pero es tan... Es frame perfect. Entonces, yo lo dudo mucho que lo hagan. La verdad porque... Ya, el que lo haga va a tener seis ventajas a la cabeza. Seis segundos a la cabeza, que es genial. Pero yo lo dudo que hagan. Ojo que en maratones pasadas lo han intentado hacer y los resultados han sido desastrosos. Así que yo... La verdad yo me emocionaría mucho si les llaman. Sí, les salió. Mira, por ejemplo, aquí Chelney va a la cabeza. Y después de este calamar, este es el Skip Bomb. No, no lo va a hacer ya, ok. Va a flotar esas dos bombas. Lo cual, eso es el tiempo que toma. Toma seis o siete segundos. Oh, y ahí D'Arterrex quería intentarlo, pero no. Sí, una le salió. Yo la verdad... Pucha, D'Arterrex. Yo la verdad, yo... Te fallaba. Yo la verdad, yo... Yo no quería que lo hicieran. Porque es muy difícil. Y en una maratón... Bueno, si les sale queda como... Como Rey, así como increíble. Pero es muy difícil. Sí, pues vemos que aquí ya quedó en tercer lugar, de momento. Por ese pequeño error que tuve ahí. Sí, pero bueno. Por ese riego que tomó, me dolió mucho. Bueno, acá en Blizz... Sí, en Blizzard Man. La strat... Lo ideal de esta strat es que te has pegado a la pared. Porque si Blizzard Man te va a embestir... El recorrido va a ser mucho más corto y va a cerrar más tiempo. Pero ufff... Ufff, dolor... Mucho dolor ahí, pobre D'Arterrex. Pero bueno. Sí, el resto... Sí, sí. El resto lo mira. Por ejemplo, lo estaba mirando y digo... ¿Pero por qué lo hiciste? En realidad, ¿por qué lo hizo? Pero bueno. Pero bueno. Llevamos como Chelny y... PutDot pasan a la etapa de Platman. La etapa de Platman es bastante entretenida. La primera sección se ve increíblemente cuando ustedes lo ven por primera vez. Y si quieren hacer el script run. Se ve muy... ¡Oh, genial! Me veo genial haciendo esta... Como esquivo a este enemigo. Se ve... Es muy entretenido. De hecho, acá la parte del miniboss requiere un matcheo muy fuerte para matarlo en un ciclo. Aquí vemos como... Chelny no mata muy rápido. Vamos a ver si PutDot lo hace mucho mejor porque falló una flama. Sí, es lo que estamos haciendo. Pero aquí lo importante... De esta etapa, es esta sección que va a llegar Chelny. La etapa de las flores que tienes que golpear, por así decirlo. Golpeas para abrirlas. Esta es la parte complicada de esta etapa. Esta es la parte peligrosa. Si bien tú puedes estar todo el tiempo arriba de esa flor sin abrirla, sin golpearla, lo que es complicado un poco es las pirañas que salen debajo del agua. Eso es lo complicado acá. Y tenemos que... Bueno, ahí optó por Chelny, ocupó Seviestrat, está abriendo las flores para pasar y de hecho está un poquito abusando de Paus Buffer para calcular bien las pirañas. Así que por ese lado está bien. PutDot está... No alcanzé a verlo. Debería que cuando fue tan rápido estaba enfocado Chelny. PutDot también llega a la etapa, casi al mismo tiempo que Chelny. Me da miedo por dar T-Rex. Ojalá que la parte de las flores lo quiera hacer safe. Porque si lo hace muy arriesgado va a sufrir. Sí, sin duda alguna. Pues bueno, aquí vamos que están con el jefe, que es Plantman, ¿no? Básicamente. Acá Plantman tiene una strat bien definida. Lo ideal es que tú lo golpees justo en el momento que se va a poner al medio tuyo. ¿Por qué? Porque esto hace que no vuelva a generar otra vez el escudo rápido y también genera menos lag. La arma de Blizzard Man lamentablemente la guía mucho el juego. La guía mucho el juego. Entonces si hacemos esta strat, va a estar, por así se los va a disminuir el lag. Y vamos a derrotar más rápido el jefe, que eso es lo que queremos. Así que a ambos les sale esa estrategia. Esperamos que dar T-Rex también. Y pues bueno, vemos que ahí ahorita está la cabeza por milisegundos. Oh, ahí vemos como el D-Rex está pasando lo que ya he dicho. Se la guía de una manera increíble el juego. Sí, sin duda alguna. Oh, la pelea, la pelea más lenta de la historia, pero pasó, pasó a la venta. Terminó. Sí, sí, sí. Bueno, ambos, Pud, Dodd y Chelny entran a la etapa de Tomahawk. Así es. Y vemos que aquí equipan desde un principio el arma de Flame Man, básicamente, para destruir muy rápido, ya que tiene muchísimo daño. Hoy es un proyectil semicurvo que permite apuntar fácilmente. Y pues justamente hace mucho daño. Porque hace daño tanto al impacto como a la caída. La de Flame Man es un arma muy poderosa. La compensa, o sea, su en contra un poco es que no alcanza mayores distancias. Pero es algo muy útil para derrotar a estos enemigos pequeños. Y la verdad, la verdad, sinceramente, esta etapa no es la mayor dificultad. Yo por eso a mucha gente que me pregunta, ¿a cuál Mega Man debería hacer el Spiron primero cuando no está muy seguro? Yo de verdad, yo le recomiendo el 6. Porque el 6 es como el más amigable en el sentido de aprendizaje. De verdad, no, es muy amigable en el sentido de aprendizaje. Ahora, si quiere llevar al nivel que lo tiene en ello, es otra historia. Pero este Mega Man es muy amigable para aprenderlo, de hecho. Sí, porque recordamos que la mayoría de estos Mega Man de la saga clásica son difíciles, podríamos decir. Porque no hay checkpoints tan frecuentes, sin duda alguna. Entonces tienen una mayor dificultad, sin ninguna duda. De hecho, lo difícil de esta etapa es el jefe. Nada más, es Tomás Cookman. Porque es el jefe que más te quita si te golpea. Ojo, de los Robomaster. Es el jefe que más te quita si te golpea que más ropa. O sea, cuerpo a cuerpo. Y lo que es doloroso que el arma que le quita es el escudo que tú tienes que acercarte a él. Pero como ellos son speedrunner, tienen la costumbre de pelear con él todo el tiempo, no van a tener problemas. O sea, aquí el único problema que podrían tener es que si llegaras con poca vida a Tomás Cook. Pero no es el caso. Sí, de hecho, bueno, ahí vemos que ya acabaron con él fácilmente. Simplemente activan el escudo y se van encima de él. Nada complicado realmente. Y pues bueno, vemos que apenas Dark Terrix ya se está acercando al jefe. Porque vemos que se quedó un tanto atrás. Pero sabemos que se puede recuperar, ¿verdad? Sí, hay secciones. Todavía hace falta definir una etapa importante que es Nightman. Centauroman que es el RNG. Y la etapa de Mr. X. Todavía falta carrera así que no está todo dicho. De hecho, mira, lo que quiero destacar es que Chelny y Pudduck en la primera etapa de Yamato Man es muy complicado. Matar a esos Tanuki son difíciles. Se ve fácil, pero es muy complicado ahí, de verdad. Ambos lo hicieron bien y no cayeron. Es que es muy fácil caerse ahí. Sí, de hecho, sin ninguna duda. Y bueno, vemos ahí que... El resto de los armas, más que nada, se van a dar cuenta que no cambia mucho armas. Van a estar mayoritariamente con el Buster. Pero acá vamos a ver lo que Emanuel quería explicar y yo lo interrumpí, pero ahora lo voy a explicar. Que va a ser la integración de los jets, de las transformaciones de Yamato Man. Sí, exacto eso. Bueno, aquí vemos que empiezas a usar ese jetpack, que lo que te permite es volar durante un breve tiempo. Y se recarga automáticamente. Y aquí básicamente se ocupa, pues, para saltar un poquito más, digamos. Y también en algunas escaleras para no tener que subir por ellas, que sería un poquito más tardado. Se ahorran algunos segunditos, pero esos segunditos son muy valiosos. Sobre todo si estás en esta carrera, ¿no? Claro, es que este Mega Man lo que quiso es instaurar un poco también nuevo. Oh, altas cosas nuevas. Pero hay rutas. En este Mega Man hay rutas, sí. Tú puedes coger distintas rutas. Obviamente los de Spirrow normales coger la ruta más corta. Pero hay rutas. ¿Y qué te varía una ruta a otra? Que vas desbloqueando las letras de beat para tenerlo, ese pajarito que se estrenó en Mega Man 5. Sí. Pero obviamente acá en el 100%, si fuera 100% habría que sacarlo. Pero en este caso no. En este caso no. Por eso toman la ruta que es más corta. Exacto. Y de hecho, para acceder a esas zonas especiales, necesitas tanto este jetpack como la otra armadura que vamos a ver más adelante. Pero bueno, vemos que aquí Chelney y Dot ya acabaron con el jefe. No tuvieron ningún problema. De hecho, ya van muy a la par, casi casi. Sí, ese jefe no es complicado con el arma correspondiente, ya que no puede... O sea, te quita mucho si te golpea con su spear, con su lanza, pero con el arma de Tomahawk le quita un montón. Sí, no hay problema. Pero esta es la etapa... Esta es una etapa de 17 también. Nine-Man. ¿Por qué? Acá hay no una strat, sino un ciclo global de una pared que ahora viene, que te va a caer. Una pared de espinas. Bien terrorífica. Acá lo que es complejo es este salto. Ambos lo dieron bien. Y... Uy, ya muy bien. ¡Oh, muy bien! Por parte de Chelney, increíble esa estrategia que quiso hacer. Tudo lo hizo de manera normal. Chelney decidió apretar Star y cambiarse de arma entre medio de la... Cuando bajaban esta pared de espinas. Esta pared de espinas, hay tres maneras de que no te aplaste. Una es dachando justo al final, como lo hizo Chelney. PutDot solamente siguió adelante porque le alcanzaba el ciclo global. Y la tercera opción es que si ya te cae encima y si aprietas Star en el momento adecuado, la pared hace como que la animación que bajó y vuelve a estar arriba. Entonces tenemos esas tres opciones. Igual ellos dos optaron la más sencilla. Acá viene Dark Rex. Dark Rex, yo les tengo fe. Ya hizo el salto más difícil. Sigue adelante. Y le sale. Tuvo suerte igual que le haya pegado ese robot para el damage boost, pero muy bien por Dark Rex. Oye, si no hubiera muerto. Oye, que si no hubiera muerto, la carrera se iría igual de pareja. De verdad que sí. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Y ahora tenemos que estar en esta parte, pues, como de rebotes, ¿no? Básicamente. La mayor complicación. Sí, es divertida, pero no es como complicado. Nightman es facilísimo cuando tú tienes el arma porque el escudo de él no puede protegerlo. Pero si estuvieras jugando con Buster only, solo el Buster, uh, esta pelea requiere un poquito más tiempo. Requiere un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Y pues realmente tiene una secuencia muy sencilla. Te lanza su bola y salta, básicamente, ¿no? No es muy complicado. Y bueno, de hecho, vemos que ya lo acabaron, básicamente. Y bueno, apenas ya se acercan Dark Rex también. Ahí vamos, a tope. Sabemos que sí se puede, sí se puede. De hecho, sin ánimo a arriesgarme, Chelny y PuzzDot llevan muy buen tiempo para llevar 7 Robots Master ahora. Yo acá tengo anotado, no quiero decir el tiempo todavía, pero tengo anotado el World Record. ¿Cuánto se demora en matar a los 8 Robots Master? ¿Por qué lo anoté? Es un buen referente uno para las carreras y para saber muy bien en qué posición va cada uno. En el sentido del World Record, a eso me refería. Bueno, la etapa de Centauroman, que para mí es difícil saber de qué país es un centauro. La verdad, no se me ocurre. Aquí vemos como Chelny comete un pequeño error, pero no es tanto, va a perder un par de segundos. Pero la parte arriesgada de esto viene un poco más adelante. Esto es súper normal para acostumbrado a lo que es Mega Man. Aquí vemos que PuzzDot se queda trabado también ahí. Lo cual hace que Chelny y PuzzDot estén en la misma posición. Exactamente en la misma posición. Muy bien ahí con el arma de Nightman. Pero esta es la... Perdón, perdón. La parte que viene es la complicada y para mí es una sección bastante divertida. Que el agua está en el techo. El agua está en el techo. Lo cual la física del agua va a estar en el techo. Aquí hace el Damage Boost. Chelny lo logra. PuzzDot también. Genial. En el armor lo lograron. Muy bien. Así que está muy bien ahí. Hay que esperar a dar Terax. Yo todo mi apoyo moral para dar Terax que no me pase nada ahí. Sabemos que todavía puede ganar esta carrera. Nada está definido. Pueden cometer un error. Y, ¿sabes? Eso puede dejarte en primer lugar incluso. Pero bueno. Acá, bueno. Acá no hay muchas complicaciones a lo que van a llegar. Pero cuando lleguen a Centauroman. Yo creo que el RNG va a favor... Al que le favorezca va a ganar muchos segundos entre Chelny y PuzzDot. No tanto para que dar Terax lo alcance. Pero sí para que hay una diferencia entre ellos dos. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, vamos. Ya se están acercando. Ya están a pocas pantallas básicamente. Ya llegaron ahí. Ya, acá se viene. Acá se viene. Si Centauroman se teletransporta, es el peor RNG. Si Centauroman solamente te enviste, es el mejor. Y si Centauroman te congela, también es el peor. Ya. Chelny le tocó un buen RNG. Excelente. Excelente. Y vamos a ver qué tal. Se le está teletransportando. Qué triste. Va a perder muchos segundos. Pero bueno. Vamos a ver qué tal lo hace. De hecho, estuvo bien parecido. A pesar de que... Ojo. Chelny entró primero a la tapa y después PuzzDot. Y gracias a que... Y gracias a que Chelny después se le empezó a teletransportar a Centauroman. Acá es esta ventaja. Lo que quiero destacar acá, 19.02 se demoraron en derrotar los 8 Robomas. 19.02. El World Record se demoró 18.05. O sea, técnicamente van un minuto atrás del World Record. O el del PB de puto en este caso. Un minuto atrás. Van a decir, wow. Van a decir, wow, pero ¿por qué perdieron tanto tiempo? Es que, ¿saben qué? A eso se refería. O sea, los Mega Man al día de hoy, los clásicos, están tan optimizados que pequeños errores, a la larga te suman ese minuto. Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, también es lo de la bomba, ¿no? Básicamente que no hicieron aquí, les pudo haber ahorrado 6 segundos. Claro, 6 segundos ahí. Bueno, acá vemos la etapa de Mr. X. Tiene un ST muy bueno. No lo van a volver a escuchar ustedes porque están en la retransmisión. Pero no importa. Se lo alcanza a escuchar, genial. La parte más compleja acá son dos. Es esta parte del jet, donde tienen que derrotar al enemigo que está en una escalera. Y después viene la parte del jefe. Pero el resto es súper... Esta etapa es muy sencilla cuando tomas este atajo, por así decirlo. Así que no les va a complicar esto. Y el juego es bastante permisivo porque acá rompe una pared y te regala 4 vidas. Así como que... Cuando llega a esta parte es felicidad. ¡Ay, pero! ¡Bud, por favor! ¿Cómo se equivoca ahí en golpear una pared que no se mueve? Bueno, bueno, no importa. Gracias a eso, Chelney tomó ventaja. Y aquí vemos dar terrets. Ojalá le vaya bien en esta parte porque, ¿verdad? Bien ahí, bien. Muy bien ahí, dos terrets. Ya llegaron a este jefe. Este jefe se golpea lateralmente. Lo ideal es que sean ciclos rápidos. Vemos que Chelney ahí cometió un error. ¡Oh, qué reírle! Por parte de Chelney... Por ejemplo, Pudo lo puede derrotar en un ciclo. Y Chelney se le escapó y ahí empezó a dar vuelta. No, mal, mal. Perdí unos segundos de más. Y veamos que pues ya va la ventaja. Dot, básicamente, ¿no? Y mientras tanto tenemos a Dark Terrax que sigue pues ahí en el stash todavía. No llega el jefe, pero ya. Ya está próximo. Bueno, a través de Mr. X2 no... Lo que es difícil un poco es pelear con estos medul. Lo ideal es que los golpees muy a quemarrobo porque cuando estás cerca de ellos se levantan. Y ahí tú le puedes dar. Esta etapa, lo que me gusta es esta sección donde hace slide y se va cayendo al piso. Pero el resto no es difícil. La etapa es muy... Casi amigable. Muy amigable va a ser etapa tipo wild. Muy amigable. Lo que es difícil esta etapa... No, no es Wily. No, sí es Mr. X2. Y tiene pelo, así que no. No puede ser wild. No es calvo. Pero bueno. Esta etapa lo que es difícil... Y la verdad porque la gran mayoría... De los runners hemos sufrido acá es por el boss. El boss de acá. Aquí es... Es terrible este boss. Inclusive con el arma que le hace más daño. Que es el hacha que ya vemos que ambos entraron al mismo tiempo a la etapa del jefe. Increíble. Este jefe está pegado a la pared y sube y baja. Y con el arma del hacha le empieza a golpear. Se van a dar cuenta que van a estar como en ese pequeño rectángulo que están ahí. Para manipularlo, por así decirlo. Vimos que Puddle lo mata muy rápido. Maravilloso. Una consistencia increíble. Pero vemos que es Chely lo que está pasando. Que el boss empieza a moverse. Que no le puedes dar. Y las piedras que te caen del cielo te pegan un montón. Pero hay como mucha ventaja de Puddle. Y de hecho, no solo una ventaja de jefe. Sino que Chely gastó mucho esa arma del hacha. Que esa arma del hacha te va a servir para más adelante. Es obligatorio tenerla cargada. Sí, y recordemos que aquí las armas no se cargan al salir de cada stage. Ni al morir. Así que es algo muy importante por mencionar. La tiene que recargar manualmente. Así que puede que cada uno de los segundos extra. Aquí Puddle está tomando una ventaja grande. Pero aquí viene una parte del juego que... ¿Se acuerdan que yo les dije? No, no, no se van a acordar. Pero por eso yo se los recuerdo. Que hay partes del juego que te matan la experiencia. Ya, bueno. ¿Cuál es la que te mata la experiencia? Aparte de que Slide está nerfeado. La otra parte que te mata la experiencia. Es que estas secciones donde hay un sub y baja de estas plataformas. Que pasaron Chely y Puddle. Ya, ahí hay lag. Hay lag. Y lo peor es que hay inputs que el juego te los va a comer. ¿Qué pasa lo que yo digo? Que el input te los va a comer. ¿Se acuerdan de esa mítica frase que dicen? ¡Ay, pero si yo salté! Ya. Esa mítica frase de que hay, pero yo salté. Este juego tú al marcar salto no te lo va a cobrar el juego. Porque hay tantos lags que la señal que tú le mandas al control del juego te puede jugar en contra y simplemente Puddle no va a saltar. Pero aquí vemos que Puddle lo hizo bastante bien. Espero que Chely también porque es muy triste morir acá. Y ahí llegó. Muy bien. Falta T-Rex. Que ha tenido toda la mala suerte del mundo. Le deseo lo mejor. Esperamos que sí puede. Él sí puede. Ahí va. No va tan atrás realmente. Solo salen unos tantos segundos. Pero nada del otro mundo. Y vemos que aquí está contra el jefe. El jefe no es complicado. El power. El power adapter. Este jefe no es complicado, pero te quita mucho. Pero no es complicado si sabes tomar la distancia correspondiente y golpear. Así que, bueno, la carrera entre Puddle y Chely va ciertamente pareja. Todavía hay cosas que pueden diferenciar lo que va a pasar. Sí, absolutamente. Esto es muy nervioso. Muchas cosas pueden pasar aquí. No sé qué suena esos ruidos de Manuel, pero bueno. De esta etapa que llegaron ambos, la de Mr. X4, la última de los Mr. X. Lo que es un poco compleja es la parte donde están estas plataformas que vemos a Puddle y la que salen unos vaqueros disparándonos. Esas son las partes que es compleja acá. Es muy fácil caerse. Hay unos precipicios que están muy bien colocados que si tú recibes el daño correspondiente, te caes. Por ejemplo, acá. Esperemos que Puddle lo haga muy bien acá. A ver, estoy muy callado, pero a ver, estoy muy emocionado. Ya, muy bien ahí, muy bien ahí. La hizo bien. La hizo bien. Pero todavía no puede cantar victoria porque esa misma parte se repite al final. Donde tú tienes que hacer damas boost. Aquí tienes que hacer damas boost para poder pasar. De hecho, acá está haciendo... ¡Oh, sabía! ¡Lo sabía! No, no, no. No, él quiso salvarlo usando el jetpack, pero es imposible. Eso yo lo he intentado tanto en sueño. Eso es sueño, amigo mío. El sueño, amigo mío, tiene un resultado. ¡Oh, una lástima por Puddle! Que va a perder unos tantos segundos de ventaja que ya tenía. De hecho, aquí es la oportunidad de dar Terrence para no quedar última. Aquí Chelsey se nos muere muy bien. Es que aquí esta parte es obligatoria que tú recibas daño para poder avanzar. Así de cruel fue hecha esa parte. Así de cruel. ¡Oh, pero ya! Esta carrera se transformó en... Ahora, ojalá que dar Terrence no muera. Sería muy triste. Claro, claro. Pero bueno, vemos que ahorita Chelsey ya tomó la delantera y ya está contra Mr. X, ¿eh? Ahí la pelé. Ahí Chelsey ocupó una save strat de ocupar el power adapter. Y aquí vemos a Puddle que no va a ser la save strat que es usando el arma de Flayman. Porque el arma de Flayman le quita bastante también a Mr. X4. Y ahí lo derrota. Muy bien ahí. Muy bien. Y ahí revelan el gran comeback de la serie. Mejor que los JoJo, mejor que Full Metal, mejor que no la serie de nivel que han visto. Que Mr. X era guay. Así, ¡oh, pero cómo no me di cuenta antes! Pero así era guay. Yo he hecho cada vez que hacía Steam de esto y la gente se daba cuenta como que me ponía un Not Like This. Así como que, ¿no puede ser? ¿Cómo no me di cuenta antes? Así, de verdad. Yo, bueno, yo cada vez me sorprendía así. Se me olvida de repente que Mr. X no es guay. Así como que... Pero bueno. Desde un principio lo planeé todo. Dar Terrence tuvo a un golpe de morir. Muy bien ahí. Esperamos que Chelny logre tomar el atajo de esta etapa. Porque es complicado cuando vas cayendo tan rápido y no activas el jackpad a tiempo. A ver, vamos a ver si... Ahí Chelny, yo creo que lo activó a tiempo. Bien. Llegó al atajo. Eso es importante. Si Full Metal no toma el atajo, Darter lo puede alcanzar. Veamos qué es lo que se hace. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Bien. Bien ahí por Full Metal. Muy bien. De ahí en adelante, la etapa es fácil. La etapa es fácil. De hecho, ya va a llegar el jefe, de hecho. De hecho, lo difícil de la etapa ya era tomar ese atajo. El resto es seguir normal. Y el jefe, obviamente. El jefe es complicado. Es un dragón. No es del dragón del Mega Band 2. No se confundan. Es un dragón nuevo. Y el dragón lo que es difícil acá es donde está el hitbox. Tú lo tienes que pegar donde se hace daño. Y donde está donde se hace daño es entre medio de la nariz. Entre medio de la nariz. Entre medio de los ojos, de hecho. Es muy difícil pegarle ahí. De hecho, el arma correcta que están usando es el de Yamato. De hecho, la estrategia segura es dispararle dos veces. Porque el arma, como se levanta un poco la de Yamato, te asegura que el segundo golpe le va a dar. Y como es la más recta, por eso se usa básicamente. De hecho, la única. Si no, ya tendrías que usar el Mega Buster. Sí, directamente. Pero ahí vemos como... Chelney hizo una mejor pelea. Pudo, se demoró un poco más. A ver, ¿quién? ¿Damos a Wily 2? Sí, Wily 2. Y bueno, a Dark Terrence. Creo que Dark Terrence tenga una buena pelea acá. Tengo una buena pelea acá. Y ahora vamos a ver. ¿Qué tal va? De Wily 2... De hecho, podríamos ver mejor a Dark Terrence. Porque Wily 2 es muy fácil. Wily 2 no tiene ni una estrategia espectacular. Salvo los Jokublocks. Que es para ir al atajo. Pero ahí nada más. Y Dark Terrence, vemos ahí como lo logra. Me parece increíble. Eso muy rápido. Le tengo mucha fe. Acá es muy difícil morir. Acá si mueres por las prisas. Pero no deberías morir. No deberías morir. De hecho, ya Chelney llegó al jefe. Este jefe... Ni siquiera... ¿Saben qué? Ni siquiera el jefe es difícil acá. De Wily 2... No es difícil. A mí me... A mí me chocó un poquito esto. Porque cuando... Cuando se hagan round de Mega Man 2 y llegaba... De Man 6 y llegaba a este punto y dijera... Me tienen tan estresado durante el juego. Y me tiran esta etapa. No, es verdad que esta etapa no es difícil. Ni el jefe es así. Si lo que están viendo es así como se derrota. Ni siquiera te pega mucho. Me cuento que en este jefe... Ya, ya me metí que en este jefe fueron flojitos. Bueno, muy flojitos. Sí, es como de tranquilízate. Todavía faltan dos etapas más. Así que... En un descansito, digamos. Ya llegamos a Wily 3. Wily 3 son las refights. Pero... Antes de las refights te ponen esta simpática parte de los ventiladores. De que te empujan. Te pueden trollear, sí. A mí me ha pasado, casi. Pero donde te pueden trollear es después de los ventiladores. Que tienes que subir una escalera y hay dos torretas que te están esperando ahí. Aquí si no... Tres torretas, perdón. Perdón, tres. Por ejemplo, aquí Chelin lo logró bastante bien. Créeme, eso que se ve como... Ay, qué sencillo. No es fácil. Vamos a ver si Puddle lo logra hacer. Y... Bien ahí. Sí, se ve muy bien. Acá tienen un orden definido para derrotar a los Roadmaster. Para el refight. El orden definido es porque siempre es más fácil llegar a la derecha que a la izquierda. Que toma menos tiempo. Y se ve un poquito de las armas que tienes. Pero esta parte, en el Mega Man 6, es menos complejo. Solamente porque la derecha está más cerca que la izquierda. Sí. Primero vamos a partir con Blizzard. Que ya sabemos la extract quedarse cerca de la pared. Después va a venir Flayman. Que es donde está Chelin. Y no le va a costar para nada. Así una refight bastante sencilla. Donde pueden tener problemas un poco. Un poquito. Si les daña mucho. Porque pueden hacerlo perder tiempo. Es con esta. Con Thomas Hawkman. Sí, ninguna duda. Pero bueno. Vamos a ver qué tal lo están haciendo. Y bueno. Pues vemos que Dark T-Rex ya está empezando las refights. Ya está con el primer jefe. Así que pues. No lleva tanta diferencia. Solamente son dos jefes. De momento. Claro. Ahí vemos que. Ojo. Que la arma de Plankman para Thomas Hawk está justa. O sea, fallas una. Y tienes que pegarle con el Buster. Y ahí ya vemos que llega a Windman. Windman es la arma que no vimos que le hace daño. Aparte del Buster cargado. Es la arma de Centauroman que es este Flash. Y es así de sencillo. Realmente es un daño. Como que lo congela, ¿no? Por un segundo y ya está. Ahí Chelin hizo la mejor estrategia. Que es que tú lo mates cuando estés sobre tu cabeza. Para que te caiga la energía al tiro. Oh, Chelin tuvo mala rengía ahí. Y empezó a teletransportarse Centauroman. Sería triste que lo congelara también. Pero no lo está haciendo. Ojo que Puddos también tuvo el mismo rengía. De hecho es súper extraño que los dos tengan el mismo rengía. Pero bueno. Son cosas de juego. Ojalá Dark Terres tenga mejor suerte. Bueno, aquí llegan a Nightman. No es la gran pelea. No es la pelea del siglo. Una pelea me va a complicar. Muy sencillas aquí todos los jefes. De momento. Claro, salvo algunas excepciones. Como la que viene ahora. Con Platman. Tiene que salir la extra de estar al medio. Que Platman le salte encima. Y golpearlo justo cuando activa el escudo. Por así decirlo. O sea, cuando se suelta el escudo. Vamos a ver si le resultó a Chelin. Sí, Chelin le resultó muy bien. Oh, creo que Puddos no lo logró. Sí, lo logró. Sí, sí lo logró. Muy justo. Muy bien ahí. Ahí lo intentó de no. Tudo y muy bien. Los dos tuvieron una pelea muy buena. Muy buena ahí. Y bueno, ya eso le falta a un jefe. Claro, le falta Yamato. Y con eso. Terminaría el Wily 3. Aquí lo ideal es que nos gasten mucho el arma de... De... El hacha, pero está bien. Los dos, ambos, el mismo nivel que tienen de esa arma, está bien. Porque esa arma nos va a ayudar para vencer a Wily. En todas sus fases. En todas. No en una. En todas. Por eso es tan importante lo que yo decía antes. Que conservar la energía de esa arma. Sí, así es. Básicamente es la única que ocupan. Y pues aquí toman un poquito de energía extra, ¿no? Básicamente. Claro. O sea, es más por la maratón. Pero en un... En un PB no lo harían. En un PB no lo harían. Pero ya vamos a ver que la pelea ya... Es que este es el Wily. ¿Les acuerdan que yo decía que este juego no tiene tanto factor a Rengi? Es que este Wily no es tan a Rengi. Es muy... Es muy sencillo. Este Wily es muy... Hasta simpático, de hecho. De hecho, ya vemos que lo... La primera fase... No, la primera y la segunda fase es relativamente sencillo. La tercera, lo ideal, es que no falle los... Los hachas. Lo ideal es que aparezca abajo para que le hagan más daño. Pero el resto ya... No es difícil. Ahí, listo. Chelny ganó en primer lugar, contra todo pronóstico. 35 minutos, 11 segundos, eh. Nada mal. Put Dot en segundo lugar. Bueno, la tercera lo va a terminar seguramente en... Ojalá haga sub 36, pero como veo que desperdició 2H, no creo. Yo creo que va a ser 36 con algo. Pero no igual hay que ser 3. Dos poderos muy alejados de sus tiempos. Por ejemplo, Chelny... Se demoró aproximadamente un minuto. Un minuto con un par de segundos. Al igual que Pup Dog, un minuto o algo. Y Dark T-Rex también va a estar como un minuto y más. Pero... Muy buena la carrera. Yo creo que Dark T-Rex si vuelve... Por favor, que no haga la strat de nuevo. Por favor, si eso... Yo lo que más pedía, yo dudo que la vean. Y la quiso hacer. Y es que por lo mismo. No le salió. No le salió. Pero increíble. Fue muy buena esta carrera. Me emocionó mucho. Iba muy sincronizado lo que era Pup Dog y Chelny. Pero por esos detallitos que les comentaba antes. Y por esa muerte que tuvo Pup Dog. Uff, sí. Ojo aquí. Para que vean que tan optimizado o que tan consistente es... Que Pup Dog murió. Y aún así... Estuvo muy cerca de alcanzar a Chelny. Ojo ahí. Sí, o sea, 8 segundos de diferencia nada más. Con una muerte. Con una muerte. O sea... Sí. Y con una muerte. O sea... Así que eso. Toca después Mega Man 9. Sí, este pequeño bloque de Mega Man. Hola, hola. Hola, hola.